Fue inaugurado durante el fin de semana el torneo de microfútbol infantil Copa Biota con la participación de 30 equipos con niños cuyas edades no superan los 13 años. El coordinador del certamen deportivo entregó un balance positivo de este hecho. Yo diría que es como la fiesta del microfútbol para los niños, patrocinado por Biota. Empresa que decidió mirar hacia esta parte que es muy vulnerable en nuestra ciudad, es la niñez. Este torneo está para niños nacidos del año 2005 en adelante, o sea que ahí va a encontrar los 3 niños que ya cumplieron los 13 años, niños de 12, 11, 10 años, que van a estar en esta fiesta hasta el 27 de enero del año 2019 con el favor de Dios, día y fecha en la que, si Dios lo permite, está programado para jugarse la final. Se busca fomentar el fuego limpio entre los más pequeños, destacó el coordinador del torneo. Bueno, un balance supremamente satisfactorio. Ayer, el sábado, en la inauguración en la Polideportiva Cotraeco, se vivió una gran fiesta, tremendo, estuvo hermosísimo. Yo diría que casi que yo no lo había visto, tanto niño contento, feliz, los padres de familia, los dirigentes, ingeniándose sus heraldos, sus padrinas, muy bonito todo. Y ayer, en el Parque Infantil, se complementó la fecha con 11 partidos, también bastante público, gente apoyando los equipos, como quiera que es un interbarrios, entonces se despierta ese sentimiento hacia el sector donde tú vives, donde yo vivo, entonces eso también es un ingrediente más. Los juegos de este campeonato se tienen programados para los fines de semana y uno de los escenarios es la cancha polideportiva del Parque Infantil.